Suman cuatro los exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo que renunciaron a su cargo para buscar un cargo de elección popular en los próximos comicios y no sabemos si la lista seguirá creciendo en los próximos días. Por lo pronto Julián Ricalde hizo oficial su salida de la Sede Sol para buscar una candidatura por la Alianza del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Otro que abandonó el barco fue Miguel Ramón Martín quien renunció a la Jefatura de Despacho del Poder Ejecutivo y recientemente Jorge Portilla Mánica oficializó su renuncia como titular de la Sintra luego de registrarse como aspirante a la candidatura de la Presidencia Municipal de Tulum por el partido del PRD. Recordemos que el primero en anunciar su renuncia fue Juan Vergara Fernández a la Cefiplan y buscará ser candidato a la Diputación Federal por la Alianza Quintana Roo al Frente formada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Veremos si algún otro funcionario se suma a esta lista.